En el caso de Magalí, que es víctima de acoso del año, hace cuatro años, quiero hablar con ella y voy a ver, porque ya hicimos un gran adelanto. Magalí, buenas tardes. Hola, Maga. Yo no puedo entender, Magalí, ¿cuatro años hace que sufrí este acoso? Desde el 2019, pero en el 2020 yo realicé mi diferencia porque fue donde me di cuenta que ya me venía acosando, pero en el 2020 yo estaba regresando a mi trabajo y yo siento que alguien viene y me abraza y veo que me estaba acosando ya hace un tiempo. Pero ¿cómo empieza todo, Magalí? Contanos desde el comienzo, ¿cómo te conoces, te empiezas a escribir? ¿Cómo? La verdad es que yo vivo en el centro, en un edificio y enfrente mismo mi mamá tenía su bar y en donde entraban los clientes, ¿verdad? Y una sola vez, él me vio y él ya estaba obsesionado por mí. Yo cuando me iba al trabajo, porque yo soy una chica que me voy caminando al trabajo, ida y vuelta. Sí, perfectamente, te vemos y te escuchamos muy bien. Entonces yo empezaba a ver que este tipo, que este depravado estaba detrás mío, pues le veía desde lejos, pero yo decía, no sé, que hubo una coincidencia, porque yo tenía entendido que él trabajaba a serpento, pero yo nunca tuve ningún tipo de relacionamiento con él, yo nunca me senté a hablar con él, yo nunca le di, nunca mensajeé con él. Sí, entonces, todos, o sea que, disfrutaba, me lo sabía que hubo un día humilde. No, me imagino, Magalí, tranquila, tranquila, respirá, empieza así todo, él llega a conseguir tu número de celular. La verdad que no, él solo tenía mis redes sociales, que eran, que me iba a bajar el bloqueo, me intentó una vez dar un regalo, me quiso dar un celular, ese regalo, yo le dije que yo no quería nada de él. Yo ya le dije a este tipo de trabajo que yo no quería nada con él, no tuve ningún tipo, ningún tipo de conversación con él. Porque estoy viendo esos comentarios de las personas que están diciendo, ¿cómo es posible?, ¿cómo es posible? Yo le dije a él que no, y él nunca entendió ese no, pelucha. Pero me te creo. Sí, Magalí, primero que nada, no hagas caso a los comentarios de redes sociales, la gente comenta para bien, para mal, no hagas caso, lo importante es que hagas tu denuncia, y que la sostengas. Magalí, ¿cuándo finalmente vos decís, este tipo me está acosando y tengo que tomar cartas en el asunto? ¿Cuándo incluso lo hablaste con tu familia? Si podés contarnos. Bueno, fue cuando sucedió esto que pasó en el video. Yo le venía comentando a mi familia, le decía, el zapacerece mucho por donde yo estoy, por donde yo voy, no sé, ¿qué es? Entonces, cuando él se va y me quiere dar, una vez apareció en mi lugar de trabajo, me llevo algo en donde yo le digo a mis compañeros, no acepten porque él me estaba llevando, me estaba llevando algo para amedrentar. Entonces, como yo le recasé esto, él agarra y se lleva otro tipo de reciclo. Y es, ¿dónde ocurre esto? Cuando yo estaba en el bar de mi mamá, porque yo le ayudaba a mi mamá en su bar. Él se acerca, cuando yo estaba sola, se va y me lleva a ese celular. Entonces, yo le recasé, muchas personas fueron sentidos de que yo recasé eso. Yo muchas veces le dije a él que no, y él no entendía ese nombre. Ahora, Edith, ¿en qué momento haces la denuncia y por qué la fiscalía no cree tu versión, no te hace caso o no lo detienen? Porque acá hay un peligro latente contra vos. Yo realicé mi denuncia, me fui con este video que publiqué como evidencia, que fue donde todo empezó porque fue donde él me tocó sin mi consentimiento. Yo vi ese mismo día, realicé la denuncia de la comisaría, luego pasó a fiscalía. Yo me fui con este video. La chica que me hizo la denuncia esa vez, se reía, tomaba como... Esto venía a denunciar... Como exagerada te trataba. No te respetó. Magalí, Magalí, ¿quién es el milón mía? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué sabemos de él? Aparte de acosar. Yo realmente no sé muchos datos de él. Yo no sé a qué se dedica. Sé que él anda mucho porque él transita mucho por el centro, que es mi lugar, que él no hace donde yo trabajo. Pero yo no sé a qué se dedica. La fiscalía nunca me ayudó. Se elevó a juicio oral. Se pospuso dos veces. La primera se pospuso porque el fiscal estaba enfermo. La segunda porque el fiscal le dolía la cabeza. La tercera vez que se iba a realizar supuestamente el juicio, el tipo este loco no se presenta. O sea que está asesorado. No, pero a lo mejor ni eso. ¿Quién es lo que le va a asesorar a este hombre? Debido a que ya se elevó a juicio oral, es que en algún momento él en su defensa dice que ustedes fueron parejas porque vos contás eso, que él afirmó que ustedes supuestamente fueron parejas. Él así, entre comillas, se defiende porque más allá que hayan tenido algo, no le da derecho de perseguirte, Magalí. Pero él afirmó eso. En el tipo, él cuando se acercaba hacia mí, cuando él se quería hacer a mí, él se dirigía hacia mí. Mi amor, sos mi novia. Inició en ese disco, él me dijo, mi amor, mi amor, te amo. Y yo por eso fue que yo le dije, vos estás loco, le dije. Ahí en mí yo se pudo observar cuando yo le dije, vos estás loco. Y él no entendía y me perseguía. Y fue que hasta un señor ahí le dijo, Dios mío, dejarle a la señorita, le dije. Ahora, Magalí, después de hacer esto público y en redes, cambia algo, ¿te van a tomar en serio de la fiscalía? Porque no puede ser. Yo fui hoy, justamente acabé de explicarle a ustedes, que yo me fui hoy al Sistema de Paz para solicitar un orden de alejamiento. La señora, la señora, una mujer que me recepcionó, ¿qué hizo? Me miró. Yo le dije, es una orden de alejamiento, porque este caso ya pasó a fiscalía y no se hizo nada. La señora agarra, mira y dice, este no nos corresponde a nosotros, este tenés que irse a la fiscalía, este no es lo que... Magalí, ¿a quién podés nombrar en cuanto a las autoridades, qué sé yo, un fiscal, una fiscal, a un juez, una jueza? ¿A quién le corresponde en este caso tomar cartas en el asunto? Yo, la verdad, cuando una vez, cuando tuvimos una videollamada, porque cuando eso era así por el tema de la pandemia, el fiscal que estaba, el fiscal me fue uno en aquel entonces, era Edgar Torales. Edgar Torales. Sí, y quedó registrado en la videollamada, en donde el fiscal le dice, vos no entendés cuando se te dice que no, en donde el tipo me mira y dice, no, yo le amo a ella. Se burló todo el fiscal. Y bueno, está mal de la cabeza. Magalí, ¿cuál fue la sentencia de ese juicio oral? No se hizo luego. No, no se hizo. No, eso dijo, se suspendió varias veces, ¿verdad? Eso dijiste, Magalí. Nunca se hizo el juicio. Se tendría que hacer. Yo, cuando la policía no hizo su trabajo, hoy se comunicó conmigo en el Ministerio de la Mujer, pero se comunicó porque esto sale a luz. Nunca se comunicó. Sí, porque nadie te tomaba en serio. Bueno, pero así como él dice, Magalí, así como él dice de que ustedes fueron pareja, me imagino que él tendría que tener un montón de pruebas, de chats, de un montón de cosas, conforme ustedes fueron pareja. Pero aunque haya sido, no tiene derecho. Ella dijo no, se acabó. Un helado con él, una veo un café, ya sé Magalí que va a decir que no. No importa, hace cuatro años que le dicen no. No sé, con nada que ver. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que están esperando de la fiscalía? Eso es lo que no entiendo. Las propias funcionarias, mujeres, se rían. Se le puede acercar después de esto que ella publica en redes, por ejemplo, no, la quiero alarmar a Magalí, pero imagínate que se le acerque con un arma. No, claro. Y a tomar represalias. Porque parecería, ay, qué amoroso, mi amor, regalo, inovencivo, pero son cuatro años. Y después, esto le puede dar rabia. Esto está obsesionado. Y la obsesión casi siempre termina súper mal. No quiero asustarla, pero se tiene que tomar en serio un caso como este. No se le escucha a Magalí. Como el, 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 todo este sabe todos mis movimientos. Hoy en día solamente puedo estar con alguien me tiene que llevar, me tiene que traer. Mira todo lo que ha peleado. Porque yo, con decirles que yo no puedo estar en mi departamento, yo no puedo decir que estoy tranquila. Tienes miedo, claro. Tengo un miedo como mujer. Yo tengo miedo de salir a la calle. Yo tengo miedo de levantarme y de salir a la puerta y que él esté ahí y me mate. Ay, Magalí, qué situación horrible la que estás viviendo. ¿Se imaginan como mujer, el dolor que yo siento? Y más aún que hice público, me fui hoy donde me tenían que haber ayudado, en donde una vez más fui ignorada. Magalí, yo quiero que respires que ahora estás haciendo la denuncia. Yo voy a hacer algunas llamadas y alguien te tiene que escuchar y esto se tiene que acabar. Este tipo tiene que entender, no sé qué le pasa en su cabeza, que vos no sos la mujer de su vida y no querés ser. Así que te dejo respirar ahora. Un abrazo desde aquí como mujer. Y te prometo que me voy a ocupar personalmente del caso apenas termina el programa. Yo solamente quiero que entiendan que como mujer esto yo no tengo ni siquiera que estar reclamando ni pide. No, no puede estar suplicando protección. No, no tenés, ¿por qué? No, no crees que pasa en esto. Para mí esto ya es un caso que ya no se trata, se trata de muchísimas mujeres que sufren acoso, que no pueden estar tan en denuncias y la única respuesta que te da la fiscalía o que te da la policía es, ¡ay, no importa! Si vienen y te matan, ¿cómo es posible? Hay que saber encontrar a la persona, tienen que saber escuchar las denuncias, respetar a las personas que vienen a hacer las denuncias y tienen que seguir los procesos como debe ser. Magalí, un abrazo desde aquí, después ya tendrás novedades. Un abrazo, mi vida, pobrecita. Vamos a ver lo que es. Nos vive en paz. No, horrible. En su propia casa no está segura, tranquila. Pero una vez más se confirma que son las propias mujeres las que no le dan pelota a la otra mujer. Sí. Las que le dicen muy loreíno más. Sí, que le tratan de exagerada. De exagerada. Y después reclamamos nuestro derecho y que el 8 de marzo y que el 24 nada.